Este par de peritos se ha escapado alguien. Ah, madre mía. Ojalá y vuelvan a su casa donde se escaparon. Pero están escapados. Están bien cuidaditos. Tienen su collar. Todos son... Con macho y hembra, creo. Dios mío. Hoy, 31 de diciembre, Dios mío. Dios mío. Son macho y hembra. Se le han escapado alguien, Dios mío. No, Dios mío.